Pauline se está volviendo una jockey Es una especie de princesa en una canción de Lurie Quiere que sea su copiloto en un vuelo sin motor A Pauline le gusta la heroína amarilla, odia la marrón A Pauline le gusta volar alto, pero odia el avión Pauline se está volviendo una jockey Pauline se está volviendo una jockey La pobre es feliz y nunca llegará a comprender Que la vida y la muerte están tan cerca que esto se puede Quiero contagiarme de tu sida y que muramos los dos Ponerle un final de película a nuestras historias de amor Pauline se está volviendo una jockey 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 Gracias por ver el video.